Estamos en Mahuxtlán y vamos a probar el licor de caña o aguardiente, también le llaman aguardiente de caña. Cualquier parecido con el ron es mera coincidencia. En Mahuxtlán hay aproximadamente 3,500 habitantes. Algunos de ellos se benefician con la producción y venta de aguardiente. Este es el caso de María Gema Vásquez. El aguardiente trae jugo de caña y pasa por un aparato que se llama alambique y ya de ahí se va destilando y ya sale convertido en aguardiente. Y por cierto que también degustaré ante todos ustedes, amigos televidentes, los diferentes vinos de fruta que aquí tienen. Que conste que esto es estrictamente profesional. Maracuyá de café, naranja, nanche. ¿De verdad tengo que hacer esto? ¿No podemos poner algún doble? A mí no me gusta tomar. Bueno, al mal paso darle prisa. No es nada fuerte, ¿eh? Para nada. Se lo juro que yo me lo imaginaba mucho más fuerte. A diferencia del aguardiente, el torito se puede disfrutar como una golosina. El sabor es total y completamente suave, muy dulce y al final deja ese gusto a café. Muy rico. Este sí está más fuertecito. El sabor es muy ácido y de hecho el alcohol se siente muy muy ligero. Definitivamente a mí no me gusta esto de la comida ni la bebida y los maridajes y todo eso. Sin embargo, se me hace una grosería, una majadería, que no me lo acabe. Es falta de educación. Seguramente la señora María Gema se pregunta cómo se le colaron cuatro pelados con cámaras. Pero no nos culpen a nosotros. Todo es culpa del maldito vice. Esta confusión no es solamente síntoma de borrachera. No nos malinterpreten. También los grandes genios han sido despistados. Se solicitan camarógrafos y organizadores. Estos no me están funcionando. Míralos, están bien borrachos. ¿Y esto que siento ahora? ¿Será que la cruda es algo más que un mito? ¿No? Necesito comer algo, pero no un hot dog. Algo mexicano, fritanga, grasa. Algo que me alivian esta cruda. ¿En dónde estamos? Hay mucha vendimia. Allí había elotes, esquites, chicharrones preparados. Paletas, dulces. Muchas cosas. Y lo que queremos es buscar algo típico. Unos antojitos o algo así que nos pueda alegrar la noche. Resulta que nuestra fiesta nos condujo a Jico. Encontramos una fonda llamada La Paloma, en honor a esta mujer y su ayudante, Leonor Colorado Morales. Nos van a preparar unas gorditas, unas garnachas y unas empanadas. ¿Se les antojó, verdad, cochinote? ¿Y ahorita qué va a hacer? Es una tapadita. Se hace una masita en la masa del círculo. Y luego ya le va a poner frijol adentro. ¿Qué frijol? A continuación, un descubrimiento marca Viajes a la Carta. Nos acaban de decir el lugar de donde es originaria La Garnacha. ¿Qué se llama? Rinconada. Rinconada. ¿A que no se la sabían esa, eh? Pues ya, están friéndolas, las tapadas. Nos van a preparar unas picadas y unas quesadillas o empanadas, también conocidas mundialmente así. Pues ya solamente hay que esperar a que estén listas y nos las comemos. Bueno, es hora de comer. De alguna forma el imaginario gastronómico mexicano realiza maravillas con cosas tan sencillas como masa y queso y aceite. Aquí tenemos la empanada. Son empanadas de queso. Pero yo creo que primero me voy con una tapada de frijol. Estas gorditas están rellenas de frijol con polvo de aguacate. El polvo de aguacate le da un sabor a hierba, un sabor muy fresco. La picada es muy parecida a un sope. De hecho, está mucho más cerca a un sope que podemos encontrar en casi todos los lugares. Con frijoles, queso, crema y también lechuga. El ingrediente principal aquí es la masa. Lo demás es lo que le va a dar el sabor a la garnacha, a la fritanga. Lo demás es un acompañamiento. ¡Qué bárbaro! Estas fritangas han tumbado la cruz de mi parroquia. Y mientras nosotros estábamos aquí atorándole, en la cocina estas bondadosas mujeres nos preparaban más comida ante los profundos y brillantes ojos del monstruo come queso. Aunque si de monstruos se trata, el que estoy por enfrentar es aún más feroz. Es capaz de acabar con un sembradío completo. Es una hormiga gigante voladora. Con sus mandíbulas expuestas, intimida al más valiente. Pero antes de enfrentarme a la bestia prehispánica conocida como Tzícatl, será necesario fortalecerme con el poder de 100 frijoles, un mole y una trucha. ¡Gracias por ver!